muy buenas chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy te vengo a compartir mi reacción mis primeras reacciones al pase de batalla de fortnite si bien el videojuego no es muy traído dentro del canal es un juego que yo juego demasiado fuera de cámaras y he estado trayendo clips en tiktok así que si no me sigues en tiktok te invito a que me sigas te lo dejo justo en los comentarios fijados para que vayas a seguirme ya que pues es un juego que sacas risa sacas momentos divertidos sacas buenos momentos pero pues en el canal te vengo a compartir mis primeras reacciones al nuevo pase de batalla que en mi opinión siendo ya el del futuro pues me ha gustado demasiado creo que es un pase de batalla muy muy increíble muy por delante del anterior la verdad para mí tiene un 10 de 10 este pase de batalla quiero que me dejes en los comentarios qué es lo que a ti te pareció y pues muy pronto te voy a traer contenido muy muy nuevo tanto de fortnite de finals entre otros videojuegos de consola que te van a encantar muchísimo sin más que decirte te dejo con este vídeo no olvides dejarme tu grandioso like comenta y comparte el vídeo y nos vemos hasta la próxima hola vamos a reaccionar al pase de batalla alex a ver esta persona que tengo se le pueden poner las esquinas de las armas voy a conseguir si se la voy a poner el descarra sombras pues no se ven tan mal no se ven tan mal están pasables tan pasables porque es un burro y ahora ya de ser o el arma si está chida sombra motorizada la moto o la moto también está chida a ver la mochila también puerta de jades así está padre caja de sombras el emote a mira como la caja de pandora no decir la de god of war porque será no el burro vaca de solo verlo se está chida en animación y eso no era en animación pero le ves la cara dices nada son porque el papel está chido inmortal con las garras otras garras si no otra vez el furro de la moto me gustan las otras y el furro nada ese furro está todavía más feo si una vez que ya acá una imagen de esta rodita caída de corazones la espada está chido la espada la espada también está chida y afrodita y afrodita está está chida y está bonita no no solo llena ortega inmortal un corazón de ahora la espada grafite el coso ese a ver el columpio coqueto así bien padre con la buen se ve padre me gusta inmortal la skin de este es como un fénix no sabe si a las plumas del vestido así cierto poseidón una música remolino la bueno no se ve mal el arma se ve como slime saludo tritónico caracola cómoda el tridente está chido el tridente ah si mira suelta suelta va a bailar el tridente ah si es cierto si y poseidón que tal el poseidón mira es el poseidón cuando Kratos lo mata que se huele por agua antes después a ver icono de estandarte marea nebulosa se ve muy básica cerrosado un emote caracolófono ah me recuerda al capítulo de Bob Esponja la cara con la mágica la cara con la mágica ha hablado ahora el tipo morado gg ojo la mochila un poco más de profundidad hubiera estado chido la que está antes de las espadas después de gg ah es una mochila si ah es el escudo pero como que le faltó un poco más de profundidad las espadas las espadas no están 2, 3, 2, 3 medusa medusa no me gusta no me gusta no me gusta ah ya se le hace los ojos ojo ese motor si está está buenísimo ah si este pase si vale la pena eh y eso que te ha dado a caos eso que te ha dado a caos y eso que te ha dado a caos mira el arma y se abre el ojo está buenísimo las espadas gorgona guerrera bueno estamos me gusta más la otra si descenso tormentoso oh esta está bueno electrificante me electrocutaste pedrito me electrocutaste jaja es un yondis y mira la espada es un yondis con tu puta jaja ooooh esta buena esa mochila a ver ese es una guitarra el gran olimpo si una guitarra como pico me imagino renos y relámpagos ah si esta buenisimo y zeus ah mira si esta moreno el trailer se vea blanco es que le hicieron la de el gruva si ahora si se parece a zeus a nuestro amigo jaja a ver el emote ah mira bueno pudo haber estado mejor pero esta chido ahhh es muy cierto estoy un cheo si esta como que muy eh la skin del arma tampoco me gusta filos fulmeantes no la de la arma esta muy básica los picos están mas o menos si a ver zeus peinado conquistador jaja el zeus rasurado jaja a ver como es el otro ah ah si me gusta mas el zeus greñudo si esta mas chido punta de flecha oh esta chido esa que esa no si esta chido si a ver le irá ah la mochila no no me gusta no a ver si le mostré ahhh ahhh esta buenisimo si perfectamente esta buenisimo si perfectamente ahhh artemisa pues esta guapa esta guapa si inmortal una mochila un poco mea también otra vez el pico bueno el pico no se ve tan mal la patrulla como 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 diría sweet una skin reciclada jajaja jajaja otra skin reciclada pero con otros colores dios sabe la casa la patrulla si asi huerita no huerita bueno pelirroja caída caída escala un no 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 la guapa esa si esta épica si parece la de huesco ojalá de eso llave de aves llave de aves el vidente esta guapo Me gusta el estilo, pero desaparece el otro, el Hades, el Hades, el Hades, el Hades, a ver, Hades Imortal, ya veo su caballo, ah el caballo está chido Ah, que épico, transformación oscura, si vale la pena 100%, ya veamos a las recompensas adicionales A ver, recompensas adicionales, pues siempre igual son parecidas, solo con otros colores, ¿no? No, no puede ser algo aquí, ¿no? Un pollo, un blanco, oye el arma, bueno, tan decentes, la tipa rosa, el caballo como es, se ve, ah morado Bueno, morado también, se ve bueno, bueno, morado también está bueno, eh A ver, el Hades, Hades morado, Hades 777 Y ya, las demás están bloqueadas, sí, pues no está mal A ver, a ver, vamos a ver, recompensa misiones, otro furro Club de Fortnite que dan Ah, furro Ah, no, es el gangster ¿Por qué siempre dan furros en el club de Fortnite? Ya sé Ah, mira, corra, la de Avatar ¿Y por qué no dan Avatar? Tú eres fan Sí está muy bien hecha Pero, ¿y Avatar? Digo, ¿este de Ankh? Sí fue sabático, cariño No ¿Lo vas a comprar, Carlos? Pues sí quiero, pero... Nooo Pero a ver qué pasa Me gustó, me gustó ¿Cuántos pavos tienes? 350 No, no puede ser Jajaja Cajero Estúpido Estúpido